Para mí la verdad que es un honor y un privilegio que me hayan nombrado madrina de estos Cuartos Juegos Latinoamericanos Olimpiadas Especiales. Nos honran con la realización de estos juegos aquí en nuestro país, porque esto es celebrar la inclusión, celebrar la diversidad y celebrar la integración. Bueno, mi misión como primera dama es lograr promover un país donde todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar la capacidad. Mi compromiso y te digo que Paraguay sí puede, Claudia. Así que muchas gracias y de corazón me siento muy emocionada y honrada con este reconocimiento y mucho más comprometida. Gracias. ¡Gracias!